Con bellas acciones A que fueras o balas Me brindan cariño Sublimi eterno A la que me la corpió Me dando la luna Desde el temerlo Para la bella señora Que todas las tardes Me espera dolorosa Para la fiel compañera Que quise el destino Que fuera mi esposa Para la reina de reina Que está por encima De todas las cosas Para la madrugada Que no cambiaría Por mi mariposa Paso a la reina Señora Zavante Fiel a doncellas Y fieles Zavante En este momento Y gire la frente Porque la señora Se encuentra presente Para la bella señora Que todas las tardes Me espera dolorosa Para mi esposa Para la fiel compañera Que quise el destino Que fuera mi esposa Para la reina de reina Que está por encima De todas las cosas Para la reina de reina Para la reina de reina Que no cambiaría Por mi mariposa Para la reina de reina Porque la señora Porque la señora Se encuentra presente Ahí está